Todas las mañanas inicia el día con buen pie, mente positiva, escuchando a Isa Valen y la matutina sin miedo al fracaso, todas las mañanas con Isa Valen. ¡Bienvenidos! Esto es Matutinas con Isa Valen. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificación. También a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizabalen77. El tema de hoy es Misión y el título de la matutina de hoy es Reprobados, parte 2. Mateo 16, 4 nos dice, Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Y los dejó y se fue. ¡Comencemos! Jesús les dijo que aparte de todos los milagros que estaban presenciando, la única señal adicional que verían de su mesianismo sería la señal de Jonás. Pasarían tres días en la oscuridad y luego regresaría otra vez. Los discípulos se preguntaban, ¿Qué clase de señal es esa? A medida que la cruz se acercaba, Jesús repetidamente intentó preparar a sus discípulos para lo que venía. Más de una vez les dijo frases como, Voy a Jerusalén, donde los líderes religiosos me van a torturar y asesinar. Pero no se preocupen, volveré a la vida. Así se hace Pedro. Es una buena manera de ganar puntos con el Mesías. Ahora, seguramente, serás el primero en el reino. Espera, no tan rápido. Imagina la escena en cámara lenta. Jesús se vuelve hacia Pedro y le dice, Lo siento, Pedro, pero tu pensamiento es humano, no divino. Jesús entonces aprovechó para impartir una de sus lecciones más difíciles. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Si quieres trabajar para Jesús, debes estar dispuesto a arriesgar tu vida y a colocar la causa y la cruz de Cristo por encima de todo lo demás. Por encima del dinero, del poder, de la reputación, de la fama. Es una paradoja completamente cierta. Los que quieran salvar su vida la perderán. Y los que pierdan la vida por amor de Jesús, la encontrarán. La historia del cristianismo está llena de personas que dieron la prioridad a otras cosas por encima de la causa y de la cruz de Cristo. Personas que apreciaron más las ganancias económicas, el estatus quo, su posesión de poder. Personas que abrazaron la letra de la ley, pero no ignoraron el espíritu de la misma. Que pronunciaron palabras suaves y elocuentes, pero carecían de amor. Continuará. Leamos otra vez más el versículo. Mateo 16, 4 nos dice. Esta gente malvada e infiel quiere una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Y los dejó y se fue. El título de la matutina de hoy fue Reprobados, parte 2. Y el tema de hoy fue Misión. Mañana continuaremos con esta historia. Comparte y bendice.